Aluminios Quintela Rey patrocina el tiempo. Tendremos los cielos parcialmente cubiertos y lluvias que podrían ser de intensidad, incluso podrían estar acompañadas de cierto aparato eléctrico. En cuanto vaya avanzando el día la cota de nieve va a ir descendiendo. Por el día podemos empezar en las primeras horas de la mañana la cota situada entre los 700-800 metros, pero irá descendiendo a medida que vaya avanzando la tarde y podría quedarse en los 300 metros de altitud. Así que mucha precaución porque a medida que vaya avanzando el día las nevadas se van a producir en cotas más bajas. Así tenemos aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología en las zonas de montaña de la provincia porque los acumulados en 24 horas podrían alcanzar los 20 centímetros. En el resto de la provincia a excepción de la zona miño tenemos aviso amarillo porque los acumulados podrían alcanzar los 5 centímetros en 24 horas. En cuanto a los vientos también bastante intensidad de los mismos serán fuertes con rachas muy fuertes en zonas de montaña. Aviso amarillo porque las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora en zonas de montaña de la provincia. Y en cuanto a temperaturas pues en esta jornada descienden las mínimas. En Ourens esperamos esa mínima de 4 grados, 5 en Rivadavia, 3 en Ocarballiño, 2 en Maceda, 0 grados de mínima. En Sinizo, 1 en Castro Caldelas, 1 en Tribes, 2 en Obarco. Las máximas, aunque vean estos valores, irán descendiendo a medida que vaya avanzando la jornada, 10 de máxima que esperamos en Obarco, 8 en Castro Caldelas, 9 en Tribes, 9 en Viana, 12 en Ourens, 12 en Rivadavia, 10 de mínima que esperamos en Ocarballiño. En Galicia situación complicada en toda la comunidad, tanto por esa situación de nevadas en cotas bajas, también por la intensidad de los vientos. Si es que arrancaremos la jornada con esos cielos parcialmente cubiertos, precipitaciones de intensidad, como les decíamos, que pueden incluso venir acompañadas de cierto aparato eléctrico. Y a medida que vaya avanzando el día, pasen las horas, la cota de nieve va a ir descendiendo, situándose, como decimos en toda Galicia, en torno a los 300 metros de altitud al final del día. Así que mucha precaución de nuevo en toda la comunidad. Tenemos aviso naranja en la montaña de Lugo, de nuevo por esos acumulados que podrían alcanzarse en 24 horas de 20 centímetros. Y aviso amarillo en toda la provincia de Lugo, en el interior de la provincia de La Coruña e interior de Pontevedra, porque los acumulados podrían alcanzar los 5 centímetros. Viento complicado también, con rachas muy fuertes en la zona de La Mariña y noroeste de La Coruña, con ese aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Y tenemos también ese aviso por vientos, que podrían superar los 80 kilómetros por hora, aviso amarillo, en la montaña de Lugo. Serán, como les decíamos, del oeste fuertes en general y las temperaturas descienden las mínimas en toda Galicia. Mínima de tan solo un grado, que esperamos en Lugo, 5 en La Coruña, 6 en Ferrol, 4 en Santiago, 6 en Pontevedra, 8 de mínima en Vigo. Las máximas, aunque las vean ahora como pocos cambios, como os decimos, van a ir descendiendo a lo largo del día. 10 de máxima, que esperamos en Lugo, 11 en La Coruña, 13 en Ferrol, 11 en Santiago, 13 en Pontevedra, 14 de máxima, que esperamos en Vigo. Y en el resto del territorio, pues esperamos esos cielos con bastante nubosidad, sobre todo en esa mitad norte, situación también muy complicada por esas nevadas que podrían darse en cotas muy bajas a medida que vaya avanzando el día, también irá bajando la cota en toda esa mitad norte peninsular, con nevadas que podrían ser copiosas, sobre todo en Pirineos y con importantes acumulados en el resto de la mitad sur. Esos cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones, donde no esperamos lluvias, es en el área mediterránea, con algún intervalo nuboso, al igual que en Baleares y en Canarias, posibilidad de lluvias, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas no tienen cambios, a excepción de Canarias, donde tienden a descender y tienden a ascender en el área mediterránea. Pues nada más recordarles que esta situación va a permanecer también durante la jornada del miércoles, así que mucha precaución con las nevadas. Gracias por su atención. Gracias.